Buenas tardes, gracias por tu presencia, soy el deputado Javier Hidalgo, quiero comentar la nota que el día de hoy me dan atributos de poder que no tengo en materia de organización del trabajo legislativo aquí en la Cámara de Diputados, y que tiene mucho que ver con el tema del deputado para combatir la obesidad y el sobrepeso que estamos discutiendo en las comisiones, en la Comisión de Salud, yo quiero comentar que tenemos esta opción que me considera también en esta nota, en realidad somos 15 diputados de esas 64 legislaturas que hemos presentado iniciativas sobre la obesidad y el sobrepeso, en mi caso presentamos una iniciativa que es un capítulo general para la ley de salud sobre la obesidad y el sobrepeso, este capítulo considera acciones, una serie de acciones para poder armar una estrategia nacional que permita reducir la obesidad y el sobrepeso en todo el país, dentro de estas acciones está considerada bien, el tema que la he etiquetado es fundamental para lograr, es fundamental pero no es único, tienen que considerar todas las acciones en una política integral, transversal, que se puedan pedir los resultados periódicamente y que podamos evaluarlos para de esta manera que todos ya tengan resultados. Es muy importante que estas leyes salgan del poder legislativo porque estamos hablando de una estrategia de largo plazo, hoy el ejecutivo tiene la capacidad, la solución de poder planear a lo largo solo de su periodo de 6 años y no está en esta posibilidad de poder hacer algo, tiene una estrategia 2050, por eso es que presentamos este capítulo, este capítulo tiene un tema, el más importante de este es el poder realizar un diagnóstico nacional sobre la obesidad y peso en el marco del censo del 2020, que nos pueda dar resultados a nivel municipal, por género, por edad, por situación socioeconómica, de la situación que se vive en cada municipio sobre esta estrategia básica, no puede haber una tensión, lo primero que sucede cuando va uno al doctor es darte estudios y diagnósticos para poder curar el mal, bueno eso tenemos que hacer en esta parte extensiva. La otra, todos los sectores de la ciudad, se puede realizar solamente con una parte, tienen que estar los empresarios, los gobiernos municipales, los gobiernos municipales, tienen que estar el sistema educativo, porque lo que se trata de cómo es lo que se hace, es cambiar de hábitos de hábitos alimentarios, los hábitos de la ciudad, y si no intentamos todo, planteamos solamente acciones parciales, pero lo único que vamos a lograr es fracasos en esto, que ya es la pandemia nacional que nos pone en una crisis a México por encima de todos los países del mundo que debemos atender. Esta iniciativa también plantea todas las acciones que tenemos que hacer en torno a la nutrición sana, desde bebés, el ámbito preescolar, el ámbito escolar, hasta asuntos evidentemente como el delictado, es fundamental dar una información clara y precisa a los consumidores de lo que está consumiendo, y si le puede afectar o no, no solo para temas de nutrición, sino para temas de obesidad y sobrepeso, con muchísima claridad, este punto, que es uno de los temas que me estaba tratando el día de ayer, es una de las diferencias que pueda haber, digamos, entre las 15 apuestas, que me plantea mientras hacer un punto general, integral, transversal, que no nos sirve, acciones parciales que no puedan dar centros de las más acciones que se realizan. Por eso es que es esta insistencia en que los tengan que llevar. En este capítulo también incluye todas las acciones para promover la calidad desde el ámbito escolar, el ámbito laboral, el ámbito comunitario y el aspecto de la movilidad. Esta, quiero comentar que en el Plan Nacional de Desarrollo, que aprobamos ayer, tiene todo este aspecto muy intenso hacia los aspectos de acción física, pero yo le voy a reconocer que eso no es acompañado de otras acciones para los. Por último, esta iniciativa depende también de la publicidad sobre el tema de la publicidad, solicitar que la publicidad que contribuya también para popularla y andar en bicicleta por parte de la industria. Bueno, ayer me entieron a todos los de estudio que tengo. Yo agradezco mucho, pero quiero decirles que esta, bajo la legislatura, casi el punto de vista, estamos decididos a poder dictar en otras cosas sobre el tema de la obesidad, sobre peso, que esta pueda aclarar a todos los sectores de los sectores de la sociedad. La industria es muy importante, como cubiertos municipales, como entidades sociales, para incluirlos en esto, debe ser una gran causa, una cruzada mexicana para ocupar las entidades. Esta propuesta que estoy planteando, que hemos ido consensando ampliamente, que esperamos que puede ser un buen paraguas para que entonces se entienda a todos como el del etiquetado. Tú solamente lo ves parcial, todo usted va a entender, nunca va a generar malas interpretaciones, que a la hora de la hora, lo único que va a lograr es que no haya una acción concisa, precisa, parada. Este era el motivo de mí. no me parece que no solo la personal, nada, nada, nada. ¿Puedo decir que está misturando al fetal, el havoc en el punto de vista? ¿Pues está aceptando la obesidad?, como una efectiva segura la obesidad cuando vemos No le dan tiempo para que sea tan bueno, tan casa o en la guardia, se sabe que ni siquiera su precio es un educador, la cita, lo que se relaciona con los salarios, cómo hacer una familia, cuatro papás ganan el salario mínimo, productos, la necesidad, tienen la calidad, va a ver, salud, todo, ganan el salario, ganan el salario, ganan el salario, ganan y no, si no, si no, si no, si no. Entonces, cómo esta data es muy importante cuando no hay para que sea tan bueno y que tiene que ser el gobierno para que se totalmente sumas. Ya me preguntan, ¿quién haría las encuestas? ¿Algo que es el final de la carta? Bueno, estas son las que les dicen. Muy importante que la ley está en los términos de la cárcel. La verdad es que la ley está en los términos de la cárcel, porque es una de las mismas razones. La verdad es que evidentemente, el verdad es que hay mexicanos, es muy complicado, el reto es enorme, porque hay la relevancia que estamos dándole. El centro, en términos cualitativos, de números, nos va a dar datos de cómo estamos, cómo se vive, también nos va a permitir evaluación posterior para poderlo lograr. Pero también, en términos cualitativos, tiene gran relevancia, porque la cárcel es dar a todo. O sea, que todo el mundo nos pese a poder saber exactamente también cuántas actividades que realizamos, este tipo de alimento. Además, de cuántas actividades que realizamos, en un estudio cualitativo, puede que hace que reaccionemos en un país esta sustancia. De tan compleja que tenemos, ahí está, en esta parte, es relevante. Bueno, la propuesta, que está en el texto, que tiene presupuesto cada 10 años para realizarse por el INE. Por eso la urgencia de que se pueda declarar en la materia en este año. Porque esto, la intención es que pueda ser considerado en el presupuesto actual. Cambiar una pregunta del censo, por una pregunta que se haga a nivel nacional, casi 70 millones de pesos, cada punto, se va a sumar. Pero yo creo que ya hay preguntas, que ya están anacrónicas. Digo, pero, preguntar si tiene tele o no tiene tele, yo preferiría saber que los hábitos alimenticios son las pobres o la actividad. De todas maneras, no te inviertas un censo que no tiene peso. Porque el tema de la obesidad, explican 240 millones de pesos. Van a enfocar 200 millones de pesos por año. La diabetes es el 30% del puesto total del PIB. Y si tú sumas las cuatro enfermedades crónicas generadas por la actividad. Esto, en los 30% de quienes las tienen, fue a causa de estas circunstancias. Evidentemente, no hay ganas que proponer eso. Por eso es muy importante la obtención. Ya modificamos el artículo tercero de la condición, de hábitos saludables. Ya modificamos el artículo cuarto de la condición. Ahora lo que queda es esta condición integral, completa, no parcial. La condición es la principal en la ciudad. Entonces, está, está aquí, ¿qué es lo que seiere este momento? Entonces, se van, está, está, ya me, va, va a pasar. ¿Qué momento? Se van, me, me, me. No estaba diciendo... ...tanto... ...estaba... ...estando... ...y este no sabe que estaba... ...a... ...ayer... ...esto... ...algo que se dio realmente una pauta... ...a esto... ...eh... ...yo... ...y... ...los... ...estados... ...estados de Morena... ...estaban casi todos... ...ya que... ...no... ...estamos ya... ...en... ...estamos... ...dando... ...en... ...en... ...por eso decía que me ponen... ...por eso... ...de... ...de... ...no... ...ya... ...pero... ...este... ...eh... ...la propuesta que presentamos... ...y que insistimos... ...es en el sentido de que... ...romper o...? ...que era el... ...paragua se dirá dónde tú ya puedas... ...cada una... ...tres acciones desde... ...entendente... ...cierto... ...he presentó... ...re comportamiento... ...de... ...¿está mi plan leyendo... ...ya la verdad ما está leyendo... ...ma sea ladrá... ...más que una es... ...el artículo... ...el artículo 12... ...el artículo 12... ...el artículo 12... ...el artículo 12... ...el artículo 12, que debía haber distilizado... ...te expectado con... ... disminución... Vamos a la ley de la ley, perdón, que habría de haberse examinado en un solo paquete, porque estamos en la ley general de salud, o primero paraguas, luego ya el detalle. Entra con el detalle, la verdad es que, o, o sea, porque una sola acta no sirve, o sea, no es, quiero comentar que hay una diferencia que tiene también, es que es un asco pequeño, no, ya que es, no, pues, tiene que ser una acción de gran, tiene que ser una acción de gran, tiene que ser una acción de gran para cuando, la acción de gran es que me, todo es, es que hubo, hay un intento que se dará ante el año de diciembre, esta, y el tema de la, del Estado, esto continúa, o sea, si hay, si hay, si hay personas, ciudades, empresas, tienen dudas, hay que explicar a todos, porque la propuesta que estamos planteando es explicar de todos, es imposible, que alguien, por ejemplo, quiera que nos peleáramos con la industria, o sea, que nos peleáramos con la industria, y contra de ellos, estamos de esta especie de, ya, no, lo que tenemos que hacer con la industria, lo que tenemos que hacer con toda la sociedad, no, nosotros no estamos polarizando, por un tema, claro, entonces, yo me pregunto, mi opinión, claro, y claro, este, y claro, que la industria tiene que innovar, las ganancias tienen que modificar, estas, puntos, y tal, dejan para la mexicana de 2020, no, pero todos tendríamos que contribuir con toda la industria, con cargarle a la industria, el peso, de algo, totalmente, para de que no se puede hacer con la industria, Entonces, si querría preguntarle dos cosas, La pregunta es que la cafetera de salud y los diputados no necesitan acusando que es por parte de la industria. No es un punto de sorpresa y otra cosa, un territorio que nadie puede aportar. Y esta es la pregunta. Nadie lo puede aportar. No sé si usted sepa de dónde este territorio que está. ¿Por qué nadie lo puede aportar? ¿Por qué nadie lo puede aportar? ¿Por qué nadie lo puede aportar? Entonces, es que en la mayoría ya está en mi punto de vista. O sea, si debemos de esta actividad gente nos demostramos enfocar el grupo social con la industria también con lo que es relevante que pueda pasar así que nos están queriendo enfocar en otros momentos políticos en los Estados que movían por la línea de un manazo que estaban en parte de nosotros estamos con una transformación real la verdad es que esta propuesta lo has entendido claramente porque solamente estás dando de un sector toda la responsabilidad de tanto la fuerza como la solución no queremos una certeza entonces si es importante no es que yo despedir a los compañeros que queramos una pausa que nos dé tiempo de incluir todo el resultado de todos hay intereses económicos hay intereses pero el interés por México es mucho mayor y que ayer se ocupaba el sano y no es que ya se pido a lograr que al final todo es lo que está en cuanto a lo de los y lo del punto de la cinturón y lo del punto de la cinturón y lo del punto de la cinturón y lo del Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.